Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, van a donde el bus para llegar a la casa. Va llegando, va llegando. Sí, pero ya en dos minutos estoy ya. Sí, claro, no hay problema, no se preocupe. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ya vemos dos en la sala, ¿Verdad? Melvin, bienvenido, ¿Qué tal? Todo bien. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, dicen por ahí. Buenas noches. Hola Blanca, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿Verdad? Espero que hayan tenido un bonito, una bonita tarde, un bonito día, ¿Verdad? Este, permítanme un momento. Quiero ver si puedo, este mío me está, me está afectando ahorita. Muy bien, ya vemos diecisiete. Carlos, bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, bienvenido, ¿Qué tal? Pues por acá, miren, aquí en lo, iniciando ya nuevamente, ¿Verdad? Las, lo que es las clases, ok, quizás si lo voy a ver ahorita, porque me gustan, muy bien, muy bien, sí. Aquí se me grababa muy feo el video, me veía bien pelón, ¿Verdad? Y yo tengo pelo todavía, pero, o sea, me veía bien rara la imagen acá en la pantalla, entonces, por eso. ¿Ya ven mi pantalla de presentación, chicos? ¿No se ve? Apareció y se fue. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Muy bien, el día de hoy les quiero comentar que, eh, para la tarea hay una pequeña guía, ya se la voy a proporcionar, es del tema que vamos a ver hoy. Primero quiero aclararles dos cosas, la primera, no se asusten por el número de páginas, se ve que, ahorita quiero ver si la tengo por acá, ah, no, la tengo ahorita. O sea, se ve que es largo, pero porque está bien explicado, o sea, ahí va el paso a paso, es como que yo esté y le diga a Crisia, vaya Crisia, paso uno, abra Excel, paso dos, escriba este, la celda tal, está tan explicado que no he tenido ningún problema con grupos anteriores al dejarles esta tareita, ok. Y otra cosa, como les digo, aunque se vea el largo, pero al final, después me van a decir, no, me parece que sí estaba bien sencillo, ok. Así que quiero que se visualicen con eso y no vayan a empezar a pensar, ay, a ver, ¿quién nos estará esperando? No, es una tablita muy, pero muy sencilla, ¿verdad? Así que no se preocupen, está bien explicado y hay un video también que se los proporciono en el material para que ustedes lo vean, si lo quieren ver antes. Y luego, pues, puedan hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Estamos? Promesa, háganme, prométanme que no se van a fingir, que no vean el PDF. Orlando dijo, ay, no, que me van a poner así. ¿Qué sigo, Orlando? No. Si hay un ya estudiado en la universidad, ya se imaginarán los PDFs que nos dejan a nosotros ahorita, ¿eh? Así es que los que ya hemos pasado por ahí se darán. Esta es un dulcito a la par de lo que dan en la Universidad de El Salvador, bueno, pero... Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es que les voy a dar hasta el domingo al mediodía. O sea, estamos, les voy a dar hasta el domingo, hasta el mediodía, y de domingo al mediodía para abajo, voy a estar revisando a quienes entregaron la tarea de la semana. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Hay alguna duda con la que acabo de mencionar? Orlando dice que está feliz mañana. ¿Andrés iba a decir algo? Ya estamos por acá, ya otra hora. Ah, ok, excelente. ¿Escuchó lo que dije hace un momento o no? Sí, sí, pero tengo una pequeña interferencia aquí que es de cinco años. Sí, no te preocupes, no hay problema. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Óiganme, la clase de hoy, antes que nada, también es muy corta, ¿verdad? Y por eso es que hago esta tarea, porque así les doy la explicación más o menos de lo que ustedes van a entregar en el Excel de la semana 1 en la hoja 5. Porque también ahí viene un poquito de teoría, un poquito más amplio de lo que yo voy a mencionar acá y un poquito más amplio de lo que está en la plataforma, ¿verdad? Perdón, hoy estoy estrenando y por eso me escuchan mejor, ¿verdad? Entonces, estamos bien acá. Muy bien, iniciamos entonces la clase de hoy. Hoy recordemos el tema, el objetivo, el desarrollo, la demostración, consultas y el cierre, ¿verdad? Empezamos. El tema es referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿ok? Cuando los que estuvieron en Excel básico, no sé que fueron bien pocos, con nosotros, tuvieron que haber visto un tema que se llama referencias relativas y absolutas. ¿Quiénes vienen de Excel básico? Levanten la mano. Ok, Blanca, Andrés, excelente. Muy bien, Carlos, muy bien, gracias. Entonces, allá se tocó este mismo tema, ¿verdad? Pero ahora vamos a verlo un poco más amplio. Y como les digo, en el ejercicio de la tarea, ahí ustedes van a aplicar con mucho más detenimiento. Y ojo, eso es lo bonito de esa guía. La he hecho tan detallada, ¿verdad? Le he hecho capturas, porque ese ejercicio lo he hecho yo, ¿sí? Es un ejercicio que encontré en internet, pero lo hice yo, ¿verdad? Para darme cuenta si realmente lo que ahí decían en el ejercicio en la web era, estaba bien. Sí, claro que sí está bien. Bienvenido, René. Entonces, hoy vamos a extender un poco más, ¿verdad? El tema. El objetivo de la sesión, fíjense bien, es identificar los tipos de referencias. Así como también su aplicación en casos prácticos. Mediante el procedimiento correspondiente. Antes de entrar con la teoría, quiero explicarles que esto no es un tema ni nuevo, ni que tenga que ver con el caso del nivel de Excel. Esto es algo que nosotros debemos de saber y conocer, por decirlo así, muy a fondo, porque es la base que se usa para manejar Excel. ¿Estamos? Y usted me preguntará, bueno, profe, ¿y cómo es eso? Bueno, el poder entender cómo nosotros manejamos y manipulamos las hojas de cálculo a través de fórmulas y funciones, bueno, eso es un punto muy importante a conocer. Bueno, muchas de las personas que están afuera, que nunca han tocado Excel, cuando dicen, mira, y tú has escuchado de Excel, no, hombre, eso me han dicho que es difícil y que no sé qué. No, y es todo lo contrario, ¿verdad? Excel es una de las aplicaciones más complejas que pueden haber, pero también es de que de las que entre más se practique, es mucho más fácil entender, ¿verdad? Entonces, y para muestra un botón, ustedes que están aquí conmigo, ¿verdad? Aprendiendo un poco más, créanme que cada vez que doy este curso de Excel intermedio, Excel básico, Excel avanzado, aunque yo manejo los temas, siempre hay un punto en el que aprendo, ¿verdad? Entonces, y aquí lo importante con ustedes es que ustedes transferirles ese conocimiento a ustedes. Eso es lo más importante. En Excel, la referencia, esto es una breve introducción, son utilizadas, como su nombre lo dice, para hacer referencia a algo, ¿sí? Y en este caso, ese algo es una celda. O también puede ser un rango de celdas, ¿estamos? Por ejemplo, yo diga A5, B9, X11, Z14, todas esas son referencias, ¿sí? O digo A1, B11, esa es otra referencia, pero es un rango. Entonces, las referencias son utilizadas, háganlo bien, en fórmulas, pero también son utilizadas en funciones, ¿sí? Estamos para indicar el valor que va a ser utilizado en un cálculo, ¿ok? Eso es algo que nosotros ya prácticamente lo sabemos. Entonces, las referencias en Excel, déjenme decir que son la base fundamental de la forma de trabajar en una banja de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo Excel lo ocupo para realizar operaciones, cálculos, análisis, ¿sí? No lo uso para digitar, ¿estamos? Entonces, si es eso una hoja de cálculo, entonces obviamente necesitamos conocer el principio del manejo de los datos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la hoja de cálculo, estamos hablando ya que a través de ella es que nosotros vamos a poder identificar los datos que vamos a utilizar para obtener resultados o transformarnos y obtener otros valores, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una columna de datos y lo sumo. La celda donde obtengo el valor de la suma, esa es una operación, ¿sí? Y otra cosa, es un nuevo valor. Ese valor no existía, ¿sí? No sé si se va comprendiendo la idea, pero para obtener ese valor yo tuve que hacer un proceso. ¿Cuál fue el proceso que hice? ¿Quién me dice? El proceso fue sumar, ¿sí? El proceso fue sumar. Entonces, el objetivo de esta clase básicamente es que nosotros tengamos muy claros los conceptos. Y poder despejar lo más posible esto del tema de referencias, puesto que, como les digo, es de donde nosotros, como usuarios de Excel, empezamos a trabajar. O sea, no hay nada en Excel que nosotros trabajemos que no usemos referencias, ¿sí? Entonces, dentro de la referencia de Excel, podremos escuchar las famosas referencias 3D, solo que en este caso, si gustan, ustedes pueden investigar qué son, ¿verdad? Pero no las vamos a ver acá. Y también el estilo de referencia F1C1. ¿Qué la vamos a ver? Eso en otras funciones más adelante. Entonces, como dice la lámina, ya que los valores de una hoja de cálculo están almacenados en celdas, dice, es de suma importancia para nosotros conocer la manera en que se debe, en que se puede acceder a estas celdas para ser ocupadas para un proceso. ¿Qué puede ser ese proceso? Bueno, puede ser una gráfica, puede ser una fórmula, puede ser una función, puede ser una tabla de dinámico, ¿sí? Puede ser también incluso un WordArt. No, es un SmartArt, perdón, ¿sí? Entonces, podemos usar los diferentes elementos para eso, ¿sí? Entonces, hay que conocer la manera en la que se acceden a dichos valores utilizando estos elementos, ¿sí? Así es que comencemos. Veamos, acá tenemos, fíjense bien, vamos a marcarlo para que ustedes puedan verlo mejor, ¿sí? Acá tengo yo una celda. ¿Cuál es la celda que yo tengo acá, señores? C5. C5, correcto. ¿Por qué sé que se llama C5? Bueno, además de lo visual, ¿cómo lo podríamos, cómo podría decirme usted, si no tuviera este, 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 este texto ahí, ¿verdad? ¿Cómo me podría decir el nombre de esta celda? Dígame. Está dentro de la columna C y en la fila 5. Correcto, entonces, es una dirección. Recuérdense bien esto. Las referencias son una especie de dirección, ubicación. Recuérdense bien eso cuando estemos en la práctica, ¿ok? Entonces, imagínense que aquí hay un 8, por decirlo así, y me vengo a esta celda y yo quiero multiplicar ese 8 por 1. ¿Cómo hago eso? Veamos, Melvin. ¿Sí? ¿Cómo hago eso, Melvin? Si tengo un 8 aquí en C5 y lo quiero multiplicar por 1, por 5, pongámoslo. ¿Cómo sería la fórmula que ocuparía aquí en E1? ¿Cómo sería? Estamos hablando de las referencias, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, si aquí hay un 8, me voy a poner aquí 8, miren, sí. Y yo a este 8 quiero multiplicarlo aquí en esta celda por 5, ¿cómo sería la operación que voy a escribir dentro de E1? ¿Blanca? ¿Ajá? ¿Blanca? Sería igual. Muy bien, digamos. C5. Ajá. Asterisco. 5. Correcto. Fíjense lo que me acaba de decir, Blanca. Gracias, Blanca. Vean lo que nos acaba de decir. El valor de 8 que está acá, está representado en quién? En C5. Entonces, C5 es una referencia. Lo voy a poner así nada más, miren. Es una referencia. Entonces, ¿estamos? ¿Por qué se le llama referencia? Porque C5 está referenciándome el contenido de su propia celda, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es como quien dice, llamando al 8. Ahí. Para que se multiplique con quién? Con 5. ¿Y cuánto me va a dar de respuesta? Sí. Cuarenta. Cuarenta. Correcto. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, esto es una referencia. Referencia. Ok, Blaymir. Excelente. Ahí ve. ¿Estamos? Estamos, licenciado. Muy bien. Hasta aquí todo se ha comprendido, ¿verdad? Acordémonos que una referencia se constituye de la letra de la columna más el número de la fila, ¿sí? Y obtenemos una referencia a una celda, ¿ok? Después de este tema, creo que muchos vamos a comprender ciertas cosas que tal vez anteriormente no las, no las conocimos o tal vez no es que no las conociéramos, sino que las desconocíamos, perdón. Y vamos a, vamos a entender un poco más acá sobre eso. Veamos. Ahora bien, referencias en Excel, ¿sí? Todo usuario, todos nosotros debemos de saber que la hoja o el área o el espacio de trabajo de Excel está dividido en filas y columnas. Ya lo vimos, ya lo sabemos, ¿verdad? Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Veamos estos tres puntos. Cris, ayúdeme con la primera lectura, con la lectura del primer punto, por favor. Todo usuario de Excel debe saber que todas las hojas están divididas en columnas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. La primera, por favor, era la primera, el primer punto era, perdón. Por debajo de la barra de fórmulas se encuentran los encabezados de columna identificados por una letra. Ah, muy bien, gracias. Vean, es esto, son las letras, vean. Son los encabezados de las columnas. Entonces, eso evidencia en la interfaz que hay un, hay, sería la palabra, un involucramiento, ¿verdad? De un elemento nuevo para trabajarlo con Excel. Orlando, leamos el segundo punto. Sería, en el extremo izquierdo están los encabezados de fila que muestran un número. Excelente. Estos son los encabezados de las filas. Fíjense que también estas filas en Excel, más adelante vamos a ver un término que se llama registro. Y registres una fila de datos de una tabla, ¿sí? Entonces, vayan, vamos a ir entrando dentro de los diferentes términos de Excel. Y, no sé si Andrés o Aide, perdón, Aide, perdón, ayúdame con el último punto, por favor. Si está por ahí. Creo que se ha levantado. Andrés, nos ayuda con el último punto. Ahorita le ayudo. En el área de trabajo tenemos una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja. Y donde se puede observar que cada una de ellas pertenece a una determinada columna y fila. Correcto. Muy bien. A la unión, perdón, a la intersección entre una columna y una fila. A eso le vamos a llamar celda activa. Ok. Aquí está. Miren. Tenemos la columna B y la fila 3. A eso le llamamos celda activa. Si le damos un clic. Pero si no, es una celda llamada B3. ¿Estamos? Sí. Sigamos, porque ya queremos entrar en la parte. Si en la imagen anterior, dice por acá la teoría, la celda seleccionada es B3. Dice porque se encuentra en la columna B y en la fila 3, ¿verdad? Y por lo tanto, su dirección es esa, B3. O sea que si hay un número en B3 y la quiere invocar para multiplicarse o sumarse o dividirse o qué sé yo, operación. Basta con poner B3 para que se le entienda que estoy llamando el contenido de esa celda. Entonces, la referencia de una celda siempre constará de dos partes. La primera, la letra, y la segunda, el número. Donde la letra es la columna ubicación y el número es la fila en ubicación. Recordemos que Excel siempre nos ayudará a conocer fácilmente la dirección de la celda en la que nos encontremos. Cuando usted da clic a alguna celda, a la parte de la barra de fórmulas aparece lo que conocemos como cuadro de nombres. Es este, miren. ¿Sí? Está arriba de la A. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Ella es la, la, el cuadro de nombres. Así se llama ese, ese cuadrito que ven ahí. Es muy importante. Porque cuando usted le da clic a alguna celda y usted no sabe dónde está, ubíquese y vea ese cuadrito y ahí le va a decir, ah, estoy en tal celda. ¿Verdad? Entonces, este cuadro de nombres también lo vamos a ver más adelantito en un tema propiamente solo de él. Rápidamente, tipos de referencia. Y con esto termino. Bueno, existen dos tipos de, de referencias, ¿verdad? Las primeras son las relativas. Las relativas son las que siempre hemos usado. Ustedes y yo, aunque no lo supieran. ¿Sí? Las referencias absolutas, relativas, perdón, significa que al momento de copiar una fórmula, Excel va a actualizar las filas o las columnas dependiendo. Pero, fíjense bien, imagínense que yo tengo una fórmula en la celda, en la fila 3, perdón. ¿Sí? En las, en la columna A. Si yo arrastro una fórmula hacia abajo, usando, obviamente, un argumento que está dentro de la misma fila 1. Entonces, cuando yo arrastre hacia abajo, valga la redundancia, las filas se van a actualizar. Y si yo arrastro hacia la derecha, las columnas se van a actualizar, o sea, se van a ver modificadas. Entonces, por el hecho de que se modifiquen, eso me indica que son una referencia de tipo relativas. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo, miren. Tenemos que A1 tiene 5 y B1 tiene 3. Entonces, hacemos una suma. Ponemos igual A1 más B1 y tenemos 8. ¿Sí? Y ahí estamos usando referencias de tipo relativa. ¿Miren? Vean la estructura de la, de cada, de cada referencia. A1 y B1, miren. ¿Sí? Sencillito. Ahí no hay donde perderse. ¿Ok? Pero, pero, ahora cuando hablamos de las absolutas, ahí ya nos, ya nos cambia el rostro, como decimos en buen salvadoreño. ¿Sí? Explico. Las referencias absolutas en Excel, en ocasiones, bueno, no en ocasiones, ya se les llama referencias fijas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas referencias son celdas que quedan fijadas, como que alguien les pone un clavo, martilla, ¿verdad? Y cuando nosotros usamos esa referencia absoluta en una fórmula o una función, Excel no mueve esa celda cuando arrastramos. ¿Sí? Entonces, dice acá, si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar una fórmula o una función, debemos convertir una referencia, la referencia relativa, en referencia absoluta. Y eso lo podemos hacer, fíjense bien, anteponiendo el signo de dólar, el antes de la letra y después de la letra. O en otras palabras, antes de la letra y antes del número. Como lo ven ustedes acá, miren en imagen. Tenemos la referencia relativa, miren, ¿sí? Pero la de la par ya no es relativa. ¿Por qué no es relativa, Mauricio, Eduardo? ¿Qué es lo que tiene de diferente la relativa que tenemos acá con esta que está aquí a la par? Sí, porque uno está anteponiendo el símbolo de dólares en la columna y la fila. Correcto, correcto, porque se está anteponiendo un signo de dólar a la columna y a la fila. Entonces, cuando vean un elemento así, ah, esa es una referencia absoluta. Cuando vean una así, esa es una referencia relativa. Entonces, el nuevo término son las mixtas. Ese es otro término, ¿verdad? En donde se le pone, fíjense bien, no voy a tocar la teoría para irme de un solo día a la práctica. Ustedes después lo leen en la presentación. Vean esto, por favor. Aquí donde estoy marcando ahorita. Miren, esta es una referencia mixta, columna fija. ¿Por qué dice columna fija? Vamos a ver, alguien que no tiene la cámara encendida. Cindy, ¿por qué se le dice que está como referencia mixta, pero como columna fija? Permítame, licenciado, vamos a ver referencia fija. Y fija, dice referencia mixta y fija. ¿Columna fija? Sí, según lo que hemos estado viendo, porque solamente pienso, ¿verdad? Que es solo porque tiene el signo de dólar y medio y no lo lleva al inicio de cada letra o número. No, es esta. Ah, perdón. Porque solamente lleva al inicio el signo de dólar. Correcto, porque estamos fijando la columna. Recuerda que la letra representa las columnas, ¿verdad? Entonces, si le ponemos el signo de dólar a la letra y no al número, entonces estamos fijando la columna. Cuando yo arrastre para una fórmula vertical o horizontal, la letra no va a cambiar. ¿Por qué? Vaya, por ejemplo, si yo fijo la columna, si yo arrastro hacia abajo, el número va a cambiar. Pero la letra no. Y si yo arrastro hacia la derecha, ¿qué va a pasar? La letra va a ser la misma porque la tengo fijada. Pero el número va a ser el mismo porque está en la misma fila. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Ahora bien, y la de abajo, y la que tenemos abajo, ¿qué pasaría acá? Se llama referencia mixta, fija, fila fija. Veamos. Perdón, licenciado. Quiero decir que en esas, el signo de dólar no se va a mover. No. Solo se van a mover los extremos. Vaya, aquí no se va a mover la columna, pero el número se va a mover si es hacia abajo. Si es hacia la derecha, se va a mantener el número y se va a mantener la letra. ¿Por qué? Porque si es en la misma fila, digamos que estoy en la fila 7 y arrastro hacia la derecha, y tengo que fijar la columna, la columna no se va a cambiar. Y el número no se va a cambiar porque estoy en la misma fila. ¿Sí? Ahora, al revés, si le ponemos el signo de dólar al número, si arrastro hacia abajo, ¿sí? El número no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. Pero si va a arrastrar hacia la derecha, la letra sí va a cambiar, pero el número no va a cambiar. Es un poquito como un pulso. Pero estas son las famosas referencias mixtas. ¿Estamos? Tal vez ya en la práctica se comprenda un poquito más en esta parte. ¿Ok? Muy bien. Habrán su libro de Excel para la demostración. Y vamos a trabajar en lo siguiente. ¿Ok? Esta es la demostración, no es la tarea. Ojo. Ojo. ¿Sí? Vamos a empezar explicando la relativa, ¿vean? ¿Sí? Me avisan si ya abrieron su Excel y les voy a compartir captura para los que quieran ir haciéndolo conmigo. Está bien sencillo esto, ¿sí? ¿Ok? Este es demostración parte 1. Ahí está. Si alguien quiere hacerlo conmigo, ¿verdad? Les doy un minutito o dos para que lo hagan. Está bien sencillo, lo vean aquí, ¿sí? Y vean acá. No está tan difícil hacerla, este, llenado. Ah, y borren este de aquí. Esto no lo vayan a poner así. ¿Me avisan si lo van a digitar? Si no lo están digitando, levanten la mano. Sí. Ok, hagámoslo entonces. En lo que ustedes terminan, pues por ahí les comento. Ok, Cindy, gracias. ¿Qué les iba a mencionar? Ah, bueno, con lo de la tarea, ¿verdad? Gracias, Vladimir. Excelente. Bueno, con lo de la tarea, como les digo, les voy a dar ahí hasta el... Ok, Cindy y Andrés. Gracias. Está bien sencillo, ¿verdad? La guía, aunque es, como les digo, se ve largo por el número de páginas, pero va bien explicado, ¿verdad? Para que usted lo ponga en práctica. Ahí va en un caso de un hotel de, creo que es de España, creo que es. Gracias, Cristia Blanca. Excelente. Muy bien. Vamos a ver acá, fíjense bien. Acá lo que se hizo fue una multiplicación. Mira. Yo bien puedo poner siete por nueve mil. Sí. Pero, ¿qué sucede acá? Obtengo el valor de la multiplicación. Sí. Algo típico de lo que se puede hacer en Excel. Pero si yo quisiera cambiar aquí esto al ocho y esto al trece, por ejemplo, aquí tendría que hacer lo mismo. Tendría que manualmente cambiar el ocho, el siete por el ocho y el nueve por el trece para tener un resultado, miren. Sí. Pero si usamos las referencias, esto ya no va a ser problema. Le damos igual y decimos a uno por. De uno. ¿Y qué estamos haciendo ahí, Blanca? ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo mismo, ¿verdad? Pero. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos multiplicando, pero sería con referencias relativas. Correcto, muy bien. Y ahora al darle, al darle Enter, miren, obtenemos el mismo valor que como que si hubiésemos puesto ocho en lugar de A1 y trece en lugar de B1. Pero, ¿cuál es la diferencia entre usar referencias? Vea esto. Imagínense que yo diga, ay, tengo que multiplicar un cinco por un noventa y seis. O, perdón, un cincuenta y tres por un noventa y seis. Va, pero como tengo referenciado, cincuenta y cinco, le doy Enter y ya me cambió porque se está multiplicando con el trece. Y aquí le pongo noventa y seis. Miren. Entonces, con actualizar o modificar las celdas referenciadas, obtengo valores actualizados. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Ok, muy bien. Con la referencia relativa, como les decía, voy a hacer esta misma multiplicación acá. Miren, igual a cuatro por B4. Miren, le doy Enter, ¿ven? Y obtengo el valor de veinte. Y si arrastro esto, obtengo las multiplicaciones de esto con esto, aquí, esto con esto, aquí, este con este, aquí. ¿Por qué? Porque la fórmula se copió hasta donde yo lo quise. Pero notemos algo, es lo que les decía yo. Miren aquí. ¿A quién está esta referencia, Orlando? Hace referencia. ¿A quiénes? Miren. A la columna y a la fila. ¿Cuáles? A ver, la primera que tengo seleccionado. A la fila, sería la fila A. No, columna es. Columna A y la fila cuatro. ¿Y ese es el número? Cinco. ¿Y el otro? Sería a la columna B y a la fila cuatro. Correcto. Y como A4 tiene cinco y B4 tiene cuatro y se está multiplicando, me da un valor de veinte. Estas son referencias relativas. Miren. ¿Estamos? ¿Sí? Aquí prácticamente estamos haciendo como un pequeño repaso, no se preocupen, ¿ok? Muy bien. Vamos con la otra parte. ¿Ya le hicieron esto? ¿Ustedes ahí? Sí. Muy bien. Vamos a bajar otro cachito. Sí. Y nos vamos a posicionar aquí, miren, en la diecisiete. Y ahora vamos a ver la absoluta, ¿ok? ¿Estamos? Les mando la captura. Permítame, para que se vea alguien. Lo voy a mandar así. Para que se logre ver las filas y las columnas. El que vaya terminando, me va poniendo ok ahí en el chat. Ok, gracias, Cristian. Cindy, Lorena, Orlando, Oscar. Ok, está fácil. Vale. Aquí no se vayan a fluir porque aquí vamos a entender algo. Fíjense bien. Voy a hacer lo siguiente. Yo quiero, voy a multiplicar, lo vamos a hacer con multiplicación para que se vea. Yo quiero multiplicar esta con esta, ¿sí? Pero este valor también lo quiero multiplicar con este y con este acá. Y así sucesivamente hasta llegar al último, miren. ¿Sí? Ok. O sea que estos números que están por acá, estos están de más, miren. ¿Sí? Yo sé que los hice trabajar, pero era para que se comprendiera esto. Entonces, ¿pero cómo hago eso? Con referencias, miren. La primera, y desde la primera lo vamos a hacer porque lo vamos a arrastrar, ¿sí? Vean. El primer valor, que es este, lo vamos a poner como referencia, ¿de qué tipo? Absoluta. Correcto. Le voy a dar un truco para poner la celda como absoluta. Busquen su teclado en la parte de arriba, unas teclas que tienen este y un número, ¿sí? ¿Ya la vieron? Sí. Ok. Ahora ubiquen la que tiene el número cuatro. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Sí. Ahora, estando ahí donde estoy yo, miren, estando ahí donde estoy yo, pulse una vez F4 y miren lo que sucede. En el caso no salga con F4 porque no me sale. Busque segunda función o FN. ¿Le funcionó, Orlando? Sí, funcionó. Sí, sí, sí. ¿Quién me preguntaba? ¿Lo pudo hacer? Sí, yo, Andrés, sí. Ah, ok. Y una consulta. Y aparte de presionar F4, ¿hay otra manera también para poderlo realizar? No, ahí solamente sería digitándolo, así, vean. Sería dólar B, dólar, en este caso sería 18, ¿ve? ¿Ok? Pero ese truco del dólar, del F4, hace eso. Si usted lo puso una vez, la primera vez, hace eso. Si lo puso una segunda vez, hace mixta, pero con fijación en fila. Si lo vuelve a pulsar, convierte en una referencia mixta, con fijación en columna. Y si lo vuelve a pulsar una cuarta vez, la convierte nuevamente en referencia relativa, ¿bien? Así que tiene cuatro modos. Yo lo voy a dejar ahí. Ahora, licenciado, licenciado, perdón. Puede comenzar nuevamente con la fórmula que yo me quedé, me perdí. Ah, no, ahorita solamente estoy multiplicando, ahí de acá. Estoy multiplicando. Por eso, ahí solamente seleccioné la celda, le dije, y le di F4 para convertir la celda relativa en celda absoluta. ¿Sí? ¿Estamos? Licenciado, es que yo hago lo mismo, pero toco el 4. F4, F4. Perdón, toco lo que es la celda, donde está el 4, y luego toco F4. Ajá. Pero solamente me da nada más, me pone la, donde lo tengo de 19, me pone el signo de dólar nada más. Vaya, ¿cómo lo tengo yo acá? Pero no me da ya el número. No me da ya el 18. A mí, a mí me sale una, una, como una función técnica en la computadora, cuando tengo una laptop, no sé si será. Vaya, tiene, los que tienen, los que están trabajando en laptop, le mencioné a Andrés, es lo mismo. Busquen la tecla FN o segunda función y pulsan F4. Pruébenlo así, y ahí tendría que aparecerla de esta manera ahí, ¿sí? Dólar 10, dólar 18. Con FN y F4 sí sale. Vale. Gracias, Andrés. Pruébe, Mauricio. Sí, ahorita lo hago. FN. Y F4. Y de ahí le doy al F4. Los demás pudieron, Aidee, ¿no ha podido? Todavía no, licenciado. Bueno, si no lo puede hacer ahorita, sí, mira, manual, manual, vea, dólar de dólar 18. Así escríbalo. Si lo hizo en esta misma, en esta misma ubicación. Sí. Vale. Ahora pongo el signo de asterisco y luego doy el C18, miren, y le doy enter, ¿sí? Y tengo la respuesta de 4 por 4, 16. ¿Qué pasa si ahora arrastro? Eh, Andrés, ¿qué tal si ahora arrastro? Ahorita se arrastra. Se multiplica por 4, 5 por 4, 6 por 4, 7 por 4, 8 por 4, 9 por 4, 10 por 4 y 11 por 4. Correcto. Pero si vemos en la fórmula, miren, aquí C18 se mantiene, está, aquí ya no es C18, sino que C19, pero B18 se mantiene, miren. Mantiene la columna, ¿verdad? Mantiene la celda. La celda. Sí, permítame. ¿Alguien más ya lo pudo hacer? Sí. Ok, excelente, ¿les quedó bien? Sí, queda bien. Sí. Muy bien. Excelente. Vale, eso es la parte de la demostración ahorita. Yo quiero que me pongan atención a, 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 ¿cómo se llama? Esto que está aquí abajo ya era parte de la fijación con, con las columnas y con las filas. Pero, este, en la guía a ustedes les va a quedar mucho más claro con la guía. Por eso es que se las, se las voy a mostrar antes de que, de que otras cosas sucedan. Ok, permítame un momento. Vamos a abrir, aquí está, ahí está. Vaya, miren. Me confirman si ven bien mi pantalla, por favor. Vamos, permítame, se va a hacer todo eso. Sí. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve en la venta. Vaya, muy bien. Esta es la guía que van a hacer ustedes como tarea, como les explico. Los dos últimos puntos ustedes los van a, los van a ir viendo acá. Dice, guía práctica cinco, porque es de la sesión cinco. Referencias en Excel, relativas, absolutas y mixtas. Y fíjense bien, inclusive, hasta cómo se pronuncia en la guía. Bueno, seguramente en algún momento has escuchado de la referencia de estas preguntas relativas y mixtas. Entonces, acá les dejo el recurso. Miren, este es un video. Miren. Vean, no es tan largo, ¿verdad? Ni tan corto tampoco, pero ahí les, se los dejo para que lo puedan ver. Ese ejercicio que están viendo ahí es el que ustedes van a hacer. Sí. Y ahí está bien explicado. Si no está bien explicado ahí, ¿verdad? Para eso está la guía. ¿Ok? Entonces, la guía comienza con una breve introducción. ¿Qué es una referencia? Miren. Y ahí les explica las referencias de tipo que ya las hemos usado para las sumas. ¿Verdad? Las referencias de hoja, que este es otro elemento que lo vamos a ver. Ese sí lo vamos a ver más adelante. Luego empieza explicando las referencias relativas. ¿Verdad? Y se empieza a confeccionar el ejercicio. Miren. Ahí está la tabla. Si usted la hace en la posición, como está aquí, las fórmulas que están ahí ya hechas, les van a calzar para el ejemplo. ¿Ok? Entonces, miren. Acá están euros, pero hay que pasarlo a dólares. Solamente lo que van a hacer es cambiar el signo de euro a dólar. ¿Ok? Así que ustedes no van a poner el euro, sino que ahí le van a poner el signo de dólar. Las mismas cantidades. ¿Ok? Luego, ¿verdad? Para ello dice, aquí viene la explicación. Aquí está la función. Miren. Fíjense que en esta tareita se ve que se aplican varios elementos que ya vimos anteriormente. Pero no todos. Solo unos cuantos. ¿Ok? Luego, después de eso, miren. Explica cómo van a ser la suma. Miren. Ahí están las funciones que van a ocupar. No hay dónde perderse. ¿Sí? No hay dónde perderse. Luego sigue explicando. Y ahora habla de las referencias absolutas en Excel. Miren. Y cuando se fijan, o se mantienen fijas, dice por acá. Miren. Y aquí es donde se usa la referencia. En esta parte se va a usar la referencia absoluta. Si ustedes ven acá, es G6. Es este que está acá. Con G10. El que van a fijar es el de abajo. Ya van a ver. Miren. Aquí ya se fijó. ¿Sí? Da un error al arrastrar. Porque si ustedes hacen esta como estaba arriba. Las celdas van bajando. Porque no fijamos esta celda. ¿Sí? Entonces, la corrección a esa es poner G10 como absoluta. Miren. ¿Sí? Y como les digo, está paso a paso. Ahí están las imágenes. Miren. Aquí ya está mostrando la referencia relativa arriba. Y la absoluta abajo. ¿Ven? ¿Sí? Y por último, ahí habla de las referencias mixtas. ¿Verdad? Y ahí les explica cómo van a aplicar las referencias mixtas. O sea, en esta ustedes van a aplicar todas las referencias. ¿Sí? Al final, ¿verdad? Miren, aquí está. Se está usando una referencia mixta con fijación en fila. ¿Ven? ¿Sí? Aquí está. ¿Ven? Así que vamos a usar las referencias mixtas en fila. En fijación de fila. Como les digo, aunque ustedes digan, ay, son ocho páginas y que no sé qué, pero no, no, no se preocupen. Es por la explicación. ¿Sí? Al final les tiene que quedar así. ¿Ven? Esta tabla. Se lo voy a, le voy a hacer una captura. Porque esto es lo que ustedes me tienen que entregar en la hoja 5 de, de la tarea de este día. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, aquí está, ay, aquí está lo que le mencionaba a Mauricio. Y a, ay, ay, bien. Si presionan F4 una vez, aplica referencia absoluta. Miren. Si lo presionan dos veces, aplica referencia mixta a las filas. O sea, con fijación en filas. Si le da tres veces, aplica referencia mixta a las columnas. O sea, aplica las columnas, no las filas. Y si vuelve a presionar una cuarta vez, aplica la referencia relativa nuevamente. ¿Sí? Así es que, la guía, como les digo, está sumamente fácil. Y si ven el video, por favor, si quieren hacerlo con el video, solo recuerden algo. En el video está en euros. Ustedes lo van a dejar en dólares. Estamos, estamos en El Salvador, ¿verdad? Va, Mauricio. Estamos en El Salvador. ¿Preguntas? Colón, Colón, Colón. Sí, de acuerdo. Diga, vamos con las preguntas ahorita. Sí, licenciado, que lo estoy intentando hacer nuevamente, pero cuando presiono F4, como que me muestra para cambiar la pantalla más pequeña, más grande. Ah, vaya. Este, usted está usando el laptop. Sí. Vaya, lo que acabamos de mencionar es, oye, busque una tecla, a la par de la tecla de Windows, tiene que decir FN, la B. Sí, sí, sí. Vaya, la segunda. Púlsenla y luego pulse F4 para activar la función segunda de la tecla. Sí, sí. Excelente, muy bien. Gracias, Aileen. Vaya, que alguien más me ha mencionado ahí, pregunta. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Las actividades, ¿a dónde vamos a subirlas? Muy buena pregunta, excelente. Vaya, fíjense bien lo que vamos a hacer. Yo voy a compartir un video en el grupo del método que vamos a utilizar. Yo voy a crear un enlace a un drive. Sí, conocemos, hemos escuchado el drive, todos, de Google. Sí, sí. Muy bien. Sí. En ese enlace que yo les dé, ustedes van a entrar, cada uno, y me van a crear una carpeta con su nombre completo y todo en mayúscula. ¿Se escuchó esto? ¿Se escuchó esto? ¿Se escuchó esto? Nombre completo con todo en mayúscula. No lo voy a repetir. ¿Ok? Entonces, en esa carpeta, ustedes me van a colgar ahí, cada uno va a subir su Excel de la semana uno. Les voy a explicar acá gráficamente, miren. Por aquí, por aquí, ah, no, 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 no lo tenía todavía. Drive de Google. Muy bien. Sí, todavía estoy presentando pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, sí. Muy bien. Voy a crear una carpeta y esta carpeta se va a llamar grupo 4, ¿verdad? GP4i Excel, así. ¿Ok? Y en este, usted va a entrar, fíjense bien, y aquí usted va a crear una carpeta. Entonces, viene aquí donde dice nuevo, ve la carpeta, ¿sí? Y le va a poner su nombre completo. Yo me voy a poner mi nombre completo para que ustedes lo vean. Cuando vean la carpeta, vuelven a entrar otra vez, miren. Y estando ahí, van a ir a la carpeta donde tienen su Excel con todos los ejercicios de la semana, y lo van a arrastrar. Miren, cuando lo arrastren, vean, van a ver el archivo de Excel ahí, miren. ¿Sí? ¿Orlando? Sí, estamos claros. Solo una consulta más. En la carpeta de Excel, van a ir las hojas por sesión 1, sesión 2, sesión 3, hasta las 5. Solo un archivo con esas sesiones, correcto. En la hoja 1, ¿saben cómo se les cambia nombre a las hojas de Excel, verdad? Sí. Doble clic y le ponen. Yo así como está aquí, miren, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4 y sesión 5. Aquí tengo esto, pero es el ejercicio que les voy a dar en PDF en un momento, ¿ok? Entonces, este libro, ustedes lo guardan, ¿verdad? Yo no lo voy a guardar. Ustedes lo guardan y lo van a subir aquí. Sí, tiene que haber al final del domingo al mediodía, aquí hay 22 personas, me tienen que haber 22 carpetas con sus nombres. Al menos que haya alguien que no vaya a participar en esta actividad, pero tiene, es lo que yo les solicito, ¿verdad? Yo obligarlos no puedo y esto es parte de mi temática como tutor, ¿verdad? Esta es la ventaja que cada tutor tiene, ¿verdad? Con respecto a cómo va a evaluar a sus participantes. Y así es como lo hago yo, ¿verdad? ¿Estamos? Vale, ¿alguien más tenía otra pregunta por ahí? ¿Alguien más? No sé si para Andrés o... ¿Nadie más? Vale, entonces... Yo voy a preguntar, ¿y la guía dónde la va a poner? En el grupo de WhatsApp. Ahí le voy a poner la presentación de hoy, el video de hoy y la guía de la tarea. Y en un momentito... Disculpen, licenciado, lo interrumpo. No sería posible que lo tire ahorita en el meeting chat para descargarlo. Ya le damos un laptop, por favor. No hay problema, no hay problema. Gracias, gracias. La guía. Sí, permítame. Pero también siempre la va a dejar en WhatsApp, pero... Sí, sí, la voy a mandar igual. Permítame. Tareas, presentaciones. Ejercicios. Muy bien, acá está, para que lo descarguen. Me confirman. Igual lo estoy mandando, lo voy a mandar al WhatsApp ya cuando ya esté todo. Y le voy a mandar... Sí, ya cayó. Gracias. Le voy a mandar el enlace al Drive. Y recuerden, nombre completo. No me vayan a poner nombres en minúscula y no me vayan a poner tampoco un nombre y un apellido. Todo el nombre es en un doble, ¿ok? ¿Estamos? ¿Me avisan los que lo están descargando por ahí? Sí, ya. Ya, ya, ya estuvo. Trase, trase. No, ahí estamos. Pero igual se los voy a mandar por ahí, ¿verdad? Al chat de WhatsApp. ¿Ok? ¿Estamos? Solamente quiero que se vea esto porque si no, después me corta. Muy bien. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Alguien más? Por el momento estamos bien, licenciado. Muy bien. Recuerden, no me le tengan miedo a la guía porque la guía es simplemente un apoyo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta cuando estén haciendo la guía paso a paso. Ay, esto está fácil. ¿Sí? Se acuerdan de mis palabras el día lunes. Les voy a preguntar lo primero que les voy a preguntar. ¿Y la guía? Así que tengan una respuesta ahí, Claudia. ¿Estamos? Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, ¿verdad? Con la clase. Recordándoles que hay que terminar los cinco laboratorios de la plataforma. Sí, yo voy a estar revisando también el domingo, que ustedes hagan, ¿cómo se dice? Terminados los cinco laboratorios, ¿estamos? Tienen que terminar los cinco laboratorios con al menos el 80% de nota. Quien no tenga el 80%, repita los exámenes que tiene baja nota y no hay ningún problema. Aquí se pueden repetir las veces que sean, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Aquí les tomo la captura de asistencia y ya les voy a mandar el formulario de asistencia. Así que voy a tomar captura, Mauricio. ¿Estamos listos? A la cuenta de tres, les tomo captura. Uno, dos y tres. Sonríen, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Esta semana ha sido de mucho trabajo, de velo también para algunos. Quizás que se acostaban a las ocho de la noche o a las siete, ¿verdad? Ha sido de velo, ha sido de trabajo, así es que vamos a irnos a descansar, pero no sin antes terminar nuestras actividades pendientes, ¿verdad? Así es que recordarles, entren a la plataforma, terminan los laboratorios y tienen hasta el domingo al medio día para entregar la tarea de la semana. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Gracias, chicos. Un feliz fin de semana, descansen, 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 descansen. Gracias, igual. Nos vemos el día lunes a la misma hora en el mismo canal. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya pasó la asistencia.